Bienvenido Yo me he estado equivocado, yo me he estado equivocado Yo me acabo, se me detengo de engaño ¡Eeeepo! Yeah, yeah, ah ¿Cómo estás, gente? Gracias a todos los que me han dicho Lo sé también mucho Ah, yeah, ah Si te haces un quiero besar Antes que empiece el final Te apiento los últimos hermanos Bueno, vas a hacer el 4x3 O del flash Este pedo duro dice que es musical Y yo te digo, hermano, soy Pablo, el niño, el coag ¡Eeeepo! 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 ¡Eepo! ¡Eepo! Bueno, el siguiente participante, que pase en frente, Hidrox vs. Seguar, fuertes aplausos gente. Bueno, listo, decido gente, que se furra, 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 que se fur Oh, quiero un cuido de la gente, quiero un cuido de la gente Yeah, 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 oh, yo No quiero un homo en mente, no me gusta que la gente Tente, leite, no me gusta tampoco que me detente Hey, ya tengo otra sol, también sin el sabe y sin fe Y me di cuenta que no tengo verdadera independiente Oh, me di cuenta que no es alguien que miente Sino que dice que siente y no siente y mora con la siente Oh, pulsando con mi mazo con mi mente Hace un par de años rima no me hizo un par de puentes Me di cuenta que la rima soy más alta que el impondente Pero a veces también me di cuenta que no me entiende la gente Yo a la olla de la pez, soy el sueldo de si no me sueldo Yo no estoy tan cuento Antes de llegar, no se me desviento Yo conjunto todas estas cosas, las cosas no las devuelvo No tengo pena ni con los odios, no los detoro No tengo no tanto de eso, el mundo del sexy Yete, fuerte aplauso, gente Sí Música Yo Y hoy Yo soy rapper, que son las que venía acá, los rapero verdaderos Yo soy marxista, quiero nada de pelo Yo tengo un frito, te laco más certero Pígame la cara, si tú no soy rapero Yo soy de los pacotes, te lo hago en el boleto Yo pensé al ser, pero yo te la he agradado Yo le toco las dos fritas, y yo te lo he encontrado Por eso que no te presento a todo mi pueblo Porque adoté, ahora lo tengo, lo he necesitado Yo soy de las cosas y mi droga, yo tengo el estilo Por eso sabe que mi niño no lo responda Y sabe que esta persona que no me quiere pasar Y sabe que es el rap, pero me parece alta Que todas las cosas no vengan, yo me lo tengo la presa Pero vano con el ritmo, las me llegó sin recompensa Y vano con los dejas Pon el dulce a la mentira y lo pon el dulce a la fecha ¡Venza, no es insistente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! Jajaja Lo que empiezo es participar de DJ ¡Mandare! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. A coger las manos, me importa conmigo Yo en su trabajo no doy nada, en su trabajo no doy tu destino No sos el arranque con tal que muy clandestina Se me ha quitado hermano, no somos tan diferentes A diferencia de vos, yo represento más corriente Me doy cuenta que tengo que tener cara todo lleno Para poder poner mi frecuencia un poquito más potente Es experiencia, toda la experiencia Ponerlo con base en la base de tu experiencia Lo pibes aprendiendo de poder con eficiencia Se llama como un acto, pero que es paciencia Lo pibes aprendiendo, si no deja es un suero Yo encontré el modo, lo diferente a todos Hermanito, me di cuenta también que no puedo solo Y que no necesito a nadie atrás haciendo coros Loro, entendiendo suelo, suelo, rima La disciplina que sale con mi coro Entender que de un oro, de un poquito china Me cuero, un oro de pantalón y de chica ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Decisión del jurado A la cuarta de 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Sea igual! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, gente! ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias.